Ah, 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 uh, uh Ah, 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 uh, uh No es tan complicado y no lo puedes ver Lo piensas demasiado y lo vas a perder Lo podemos intentar No se gana sin arriesgar No hay tiempo para pensar Déjate llevar Ah, 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 uh, uh Ah, 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 uh, uh, uh Me miro y me desvanezco Sueño contigo y ya lo presiento Sé que tú también lo estás sintiendo Y que sabes muy bien lo que quiero Te miro y me desvanezco Sueño contigo y ya lo presiento Sé que tú también lo estás sintiendo Y que sabes muy bien lo que quiero Ya no tengo tiempo para seguir con tus juegos Tú sigues pensando y yo ya me estoy aburrido Cuando no lo tienes Es porque no lo quieres Si quieres puedes irte Pero atrás de ti alguien viene Me quedo pensando cada noche en intentarlo Quiero darme cuenta si es que esto es un engaño Ya pasé por esto, baby, no va a hacerme daño Si me voy a tiempo es la última vez que te canto Te miro y me desvanezco Sueño contigo y ya lo presiento Que si me ves tú te arretes también Y ahora lo sé Mírame, mírame otra vez Te miro y me desvanezco Sueño contigo y ya lo presiento Sé que tú también lo estás sintiendo Y que sabes muy bien lo que quiero Ah, ah, ah Uh, uh, uh Ah, ah, ah Uh, uh, uh No es tan complicado Ah, 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 ah Lo piensas demasiado Lo podemos intentar No se gana sin arriesgar No hay tiempo para pensar Déjate llevar No hay tiempo para pensar No hay tiempo para pensar ¡Gracias!